Palabras memorables de Facundo Cabral que valen la pena escucharlas una y otra vez. En esta oportunidad te compartimos sus mejores 7 frases que te ahorrarán años de terapia. Son palabras sabias que nos invitan a vivir de una mejor manera. Te invitamos a escuchar completo este video y a mejorar tu estilo de vida conforme al mensaje de este gran hombre sabio, Facundo Cabral. Libérate de la ansiedad. Piensa que lo que debe ser, será y sucederá naturalmente. En la tranquilidad hay salud como plenitud dentro de uno mismo. Perdónate, acéptate, reconocete y ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones y la vida es dinámica, está en constante movimiento. Por eso solo debes estar atento al presente. Mi madre decía, yo me encargo del presente, el futuro es asunto de Dios. Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá, entonces serás siempre nuevo. Tienes el poder para ser libre en este mismo momento. El poder está siempre en el presente, porque toda la vida está en cada instante. No pidas más, vive más. Ese es el secreto de la riqueza. Por eso no debes seguir a nadie como un huérfano, sino seguirte como un hombre. Entonces comprenderás que para vivir mejor, hay que ser mejor. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera. Y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia. Pero por cada bomba que destruye, hay millones de caricias que alimentan a la vida. Increíble, tú llegaste hasta el final del video. ¡Felicitaciones! Eres una persona que se preocupa por su vida y quiere mejorarla en todo aspecto. Suscríbete y activa la campanita para que cuando subamos un nuevo contenido, seas el primero en ser notificado. Por último, si te ha gustado el video, comparte y comenta para difundir el conocimiento. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto.